El volcán Hoy nos vamos al volcán Rentamos una cabaña para poder estar a gusto capturando la actividad del volcán El volcán El volcán ¿Ya nos vamos? No, güey, ya ¿Ya nos vamos? Le quité de grabar Ahí están ¿Tienes un carro atrás? No, verdad ¿Por qué viene esta morra? ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿Estás? ¿Estás? Pregunta en pregunta si hay... No, 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 no Acá vamos A ver No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 Acaba de echar una y no estábamos listos. ¡Ah! Estaba bien tapado. ¡Suscríbete! 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 Enseñame tu cena. Un de los carros, güey. Tengo otro. No, no, es un chido. Otro. No tiene visto tocar ahí arriba, no tiene. Y otro. ¿Me lo mando? ¿Esto lo meto al refri? ¿Qué tal, mexicas? Me voy a salir en todo el bolero. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué dronas? Son grandes. Dicen que voló una de allí a... Acá es que a... Estaba en el llanto ahí... Estaba grande para ser la piedrona. Era grande. Y se la voló. Fueña, café. Y fue mucha gente que querían agarrarla o sentarla. Y no, pura lumbre. Tengo que ver. Tengo que verlos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!